Vamos ahora con la entrevista de fondo. Tendremos a don Wilson Mateus Medina, profesor de filosofía de la sede del Atlántico de la UCR. Él viene a hablarnos sobre el papel de la estética en la violencia contemporánea en Colombia, un tema interesantísimo. ¿De qué se tratará? Bueno, vamos a averiguarlo a continuación. Bueno, creo que una de las cosas principales de esta semana en el 15 es también mostrar el trabajo de investigación que hace nuestra gente en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, esta semana tenemos a don Wilson. Así que bienvenido desde Turrialba, don Wilson. ¿Cómo le va? Buenos días. Feliz año. Igualmente, don Marlon. Muchas gracias por invitarme. Vea, muchas veces creemos que las diferentes manifestaciones que nos encontramos en el arte no tienen afectaciones directas o no vienen proporcionadas desde cómo nos comportamos políticamente y cómo eso de algún modo tiene una reflexión desde la geografía. El trabajo que usted hace es maravilloso en ese sentido y quisiera un poquito que nos cuente cómo usted encuentra desde esa sociedad en los imaginarios una presencia sistemática de cómo hacemos vida. Perfecto, muy bien. Bueno, hay un debate muy antiguo en Grecia entre Platón y Aristóteles que se preguntaban qué cosa debe ser el arte. Aristóteles se centra particularmente en que el arte debe ser imitación de la realidad. Platón niega esto y dice que no, que el arte que imita la realidad no es completamente innecesario. Y te pongo un ejemplo muy simpático. Platón dice, por ejemplo, vamos a la costa de Punta Arenas y si Platón estuviera en Punta Arenas diría vamos a encontrarnos un niño imitando un cormorán. Entonces, Platón se plantea, ¿para qué quiero yo un niño imitando a un cormorán si tengo al cormorán? Es decir, el arte no debería ser imitación de la realidad. Y eso planteó un problema muy interesante a través de toda la historia del arte, sobre todo cuando, y el único que rompió ese patrón fue a finales del 19, comienzos del 20, cuando empezaron a surgir los movimientos de ruptura, como por ejemplo, puede ser el dadaísmo. Pero hablemos directamente, Don Wilson, en cómo usted se encuentra eso sistemáticamente, de algún modo, en la propia política colombiana. En la política colombiana se encuentra, bueno, hay muy interesante, porque en Colombia hay pintores abstractos y artistas que se dirigen al arte abstracto y sin embargo están completamente enraizados en la realidad. Y hay otros que son, digamos así, más figurativos, donde la realidad prácticamente fotografiada es captada con el fin de que quede como un testimonio de lo que ha sucedido en la historia del país. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, si tomamos a Débora Arango, que era una gran pintora antioqueña en la década del 50-60, Débora Arango tiene muchísimas cosas que son muy abstractas y sin embargo toda la violencia que ella expresa es una violencia que surge de la realidad colombiana. Pero si vamos a Botero, a mí me parece que Botero es más cercano a un arte figurativo, a pesar de que él lo deforma a través de lo que llamamos el... De que hay figuras grandes, sí. Sí, la voluminosidad de las figuras. Y también un poco caricaturesca, porque finalmente en Botero hay algo de eso. Pero bueno, en Colombia hay de todo y el arte se ha prestado para todo. Y lo más interesante en esta conversación es decir que esa es mi propuesta, es una propuesta que tengo en el sistema de estudios de por grado, de que creo yo que la última década del siglo XX y el comienzo del siglo XXI se produjo un arte nuevo en Colombia. Y ese arte yo lo llamo arte que expresa la biopolítica. Y aquí entonces entraríamos en unos conceptos que tienen que ver con lo político y que vinculan directamente al arte que se ha producido en esos 20 años. Ahora, ¿cuál es el estado de la cuestión de uno contra otro? Bueno, el estado de la cuestión es qué ha hecho el arte. Hice muchas investigaciones de qué ha hecho el arte y qué lo diferencia de todo el arte que se ha hecho en Colombia para que yo pueda decir que hay un arte que se pueda llamar arte de biopolítica. Y la diferencia yo la encuentro en lo siguiente. El arte hecho en Colombia durante hasta la década del 60, fue un arte que trató la realidad colombiana violenta, pero esa realidad colombiana violenta hacía énfasis particularmente en el enfrentamiento entre los partidos políticos, el liberal y el conservador. A partir de la década del 90, cuando vienen las grandes masacres entre paramilitares, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, empiezan las otras guerrillas también a accionar violentamente. ¿Un retrato del conflicto armado interno? Un retrato del conflicto armado interno, pero tiene una particularidad para que sea biopolítica. La particularidad es que el estado participa activamente de estas masacres a través de lo que llamamos la parapolítica. Y esto impacta tanto al ambiente artístico, lo impacta tanto que empiezan a producirse una cantidad de obras que más tarde tal vez podemos ver las imágenes. Lo vamos a ver, pero quisiera primero, antes que me describa una que casualmente por lo que significa esa imagen, no quisimos reproducirla, porque hacemos re-victimización de aquel momento último de la vida, que es la muerte, pero que creo que es muy interesante desde el periodismo gráfico y que de algún modo muestra una realidad que, como usted dice, se ancla en este concepto que usted ha desarrollado. Sí, yo les envía a ustedes una imagen de un cuerpo flotando en las aguas del río Cauca. En 1988 se produjo una masacre en la parte sur de Colombia. Esta masacre fue muy interesante porque todos los que desaparecieron ahí o fueron desaparecidos, aparecieron después, muchos de ellos, no todos, aparecieron flotando en las aguas del río Cauca. Y entonces se produjo un fenómeno interesantísimo de que la prensa, que a veces asistía a estos eventos, no encontró víctimas, pero mucho tiempo después fueron apareciendo y muchos periodistas fueron encontrando estos cuerpos. El mismo fenómeno se va a producir en el río Magdalena. Y se produce en el río Magdalena sobre todo porque el río tiene, la geografía de Colombia es un río muy extenso, tiene 1.500 kilómetros, en Puerto Berrío, Antioquia, el río hace unos remansos y resulta que los cuerpos que eran mutilados en la parte alta del Magdalena llegaban a Puerto Berrío y la gente los recogía. Y se produjo un fenómeno al estilo del mejor realismo mágico, al estilo Gabriel García Márquez. Los pescadores iban a la orilla del río, encontraban a veces manos, a veces troncos, a veces cabezas, los recogían, los llevaban al cementerio de Puerto Berrío y les rendían un culto y los adoptaban. Les hacían ahí, les hacían su lápida y todos los días le pedían favores. Es decir, yo te voy a cuidar, probablemente tus familiares no sepan dónde estás, pero yo te adopto y esa adopción implica que vos me hagas favores. Y se produjo, hasta el día de hoy, se produjo un fenómeno muy interesante en el cementerio de Puerto Berrío. Hay miles de ciudadanos de este pueblo que han adoptado estos muertos. A raíz de ahí surge una propuesta estética. La propuesta estética es la de Juan Manuel Chavarría con NN. NN es precisamente la gente que encuentran y que no tienen nombre porque es gente que no se sabe quién es. Y ha sido una propuesta estética para recordar esas masacres. Vamos a ver la parte de las imágenes. Gracias, don Wilson, para que usted pueda referirse un poquito a esa realidad que nos puede resultar espesluznante, pero que hoy veíamos casualmente en este reciente análisis que hacíamos en esta semana del 15 sobre nuestra niña maltratada y llevada a la muerte por sus padres que no son realidades tan lejanas. Tal vez comenta esta primera imagen. Bueno, la primera imagen, bueno, ya la pasaron. La primera imagen es la del fracaso de tantos intentos en Colombia de hacer un acuerdo de paz. Y digo fracasos porque a pesar de que ya las FARC han entrado en un proceso de negociación, dejaron las armas, están prácticamente, ya se reincorporaron a la vida civil. Pero les invitaron a estar en el Senado y ya no están en el Senado, ni siquiera se fueron. No, no, todos. No, 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 no todos. Pero una gran mayoría. Y esa realidad, como dice usted, de algún modo demuestra o retrata quienes se comprometieron y hoy dejaron ese compromiso político. Esta imagen es muy interesante, para ir a lo que me preguntabas. Esta imagen es muy interesante porque aquí encontramos al máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Manuel Marulanda, tiro fijo, saludándose con Pastrana, en lo que la gente en Colombia creía que era el final de una guerra que es una guerra eterna. Colombia ha tenido una guerra sucesiva eterna desde la época de independencia. Aquí se creía que eso terminaba. Pero creo yo, Pastrana fue sumamente ingenuo, le entregó un territorio del tamaño de Costa Rica a la FARC para negociar. ¿Y qué pasó? En ese laxo de negociación, la FARC se nutrieron, se entrenaron y fueron capaces de diseñar una estrategia de guerra que después permeó todo el territorio colombiano. Porque la violencia, por ejemplo, no estaba presente en la costa atlántica colombiana, pero a partir de esto sí va a ir a la costa atlántica colombiana con unas masacres terribles que Botero les va a pintar. La masacre, por ejemplo, de Ciénaga Grande de Santa Marta. Vamos a la siguiente imagen para que... La siguiente imagen, esto es de la cosa más triste en Colombia porque estas imágenes son de fotorreporteros, son los desplazados. Miles de campesinos en Colombia están siendo acosados y esto es una realidad muy triste. Costa Rica no conoce esto porque en Costa Rica, por ejemplo, este caso particular es si llega la guerrilla y llega a una casa campesina y le piden, por ejemplo, nos podría dar café o nos podría dar agua, llegan los paramilitares y dicen ustedes están asistiendo a la guerrilla y se produce inmediatamente la masacre. Entonces, muchos campesinos quedaron metidos en los fuegos entre el ejército colombiano, los paramilitares y las diferentes guerrillas porque ahorita vamos a hablar que no es solamente el ARFAR, es que la gente cree que es solo el ARFAR. Vamos a pasar a la siguiente también. Entonces, esos son de los desplazados. Esta es de lo que ya comenté, esta es de los diferentes muertos que han aparecido en los ríos colombianos, los más grandes que son el Cauca y el Magdalena y esta obra es muy linda, esta es de Jorley D. Posada y Jorley D. Ruiz. Esta obra es un performance que recuerda esa masacre del Cauca en donde desapareció tanta gente y los cuerpos iban por el río y entonces aquí en esta imagen ellos hicieron unas balsas de bambú, como pueden ver ahí son unas balsas de bambú donde se ponen las fotografías de todos los desaparecidos y esas balsas se lanzan al río y van con gente. Muchas veces son los familiares de estas víctimas que acompañan estas balsas. Van pasando por debajo de los puentes y por las orillas de las carreteras, la gente a la orilla de las carreteras va viendo esa balsa para recordar esa tragedia de mucha de esta gente que nunca más volvió a aparecer. Don Wilson es una amenaza periodística, como aquí tenemos como cinco cámaras, él siempre está hablando en una cámara o en otra. Yo no sé a cuál debo dirigirme, si a esa o a aquella. No, pero súper. Ahí está, la tuya. Pues vamos a la siguiente imagen, tenemos una imagen más, Ronald, ahí. Vale, vale, vale. Botero, ¿no? Botero, tiene una serie muy linda. Esta serie fue donada al gobierno colombiano, está en Bogotá en un museo. La Universidad Jorge Lozano Tadeo hizo una investigación sobre ella, hay una investigación filosófica y estética sobre ella y se trata de las masacres en Colombia. Sí, esta precisamente se llama masacre, la pueden ver ahí, lo que ha sucedido, es muy evidente, ¿verdad?, la imagen. ¿Cuántas nos quedan? ¿Cuántas imágenes más nos quedan? Esta es de NN, este es del cementerio de Puerto de Río, que te comentaba donde la gente ha estado pues yendo a, adoptan a estos muertos y le rinden un tributo y se ha convertido esto en una tradición en este pueblo, ¿verdad? Es increíble cómo puede uno desde el arte leer una serie de manifestaciones, que ahora casualmente conversábamos con don Leo, cómo también lo hacen diferentes artistas costarricenses y que hace poco los teníamos acá, como Manuel Vargas, que retrata a la mujer en un tono que para Manuel es muy importante porque él es un hombre de Tilarán y también hablábamos de Rodolfo Stanley, otro pintor costarricense. Así que creo que esta realidad y este trabajo que usted hace es muy valioso, pero también hay que reconocer en eso algo que podríamos perfectamente trasladar a nuestra realidad costarricense. Bueno, muy distinta, porque en Costa Rica, ¿sobre qué se pinta en Costa Rica? Bueno, por ejemplo, Rodolfo Stanley. Rodolfo Stanley pinta las costumbres del costarricense actuales. La ida a la playa, los come huevos, cuando la gente pobre va a la playa y se lleva su preparado ahí, su gallo pinto con sus huevos. El caso, por ejemplo, Jiménez de Heredia va a la zona sur, le encantan las esferas y se dedica a esculpir cosas muy redondas que simulan esas esferas, pero afortunadamente ojalá que sí, Dios quiera que sí, que no tengamos nosotros que llegar a producir un arte que esté enraizado en cosas tan sumamente tristes como la que tiene la realidad colombiana. Sí, y que creo que de algún modo también es un mecanismo desde la academia de crear una protesta que la gente lo pueda leer no en un código tan complejo como lo hacíamos inicialmente desde esa visión filosófica, netamente, sino inclusive desde ese lenguaje periodístico que usted nos presentaba con el caso de los desplazados, que creo que le da mucha potencia. Bueno, nada más, y con esto pienso que podemos ir cerrando. Hay un asunto que es la biopolítica. La biopolítica es la capacidad de un Estado cuando se vuelve incapaz de acabar con su propia gente a la que debe proteger. ¿Va qué interesante? En Colombia el ejército fue incapaz de contener las violencias subversivas y cuando se volvió incapaz entonces recurrió a las mafias y a todo tipo de maleantes que configuraron, en este caso, el paramilitarismo. El paramilitarismo es entrenado por las fuerzas, por el ejército colombiano para que haga el trabajo sucio que él no debería hacer y que no puede aparecer en las esferas periodísticas y en este momento acaban de destaparse un asunto de las escuchas en Colombia que remiten a esta época muy triste que fue la época en que gobernó Álvaro Uribe Vélez. Me quedo con esas declaraciones tan contundentes de don Wilson y también un agradecimiento por supuesto de esa labor que usted hace desde la sede de Turrialba y que siempre tienen un espacio acá en el canal 15 Universidad de Costa Rica.